¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pixelmon! ¡Sí! ¡Y sí! ¡Qué tal, frito! Estás perdiendo la voz. Estoy perdiendo la voz, ya lo sé, ¿vale? Chicos, 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 es la primera vez que grabo recién, recién levantado, ¿vale? ¡Me cago en la cola, frío! No estoy al 100%, ¿vale? Soy como Regigas, soy de inicio lento. Qué chiste más bueno, ¿eh? ¿Estoy grabando contigo o con Goofy? Eh, estás grabando con Goofy realmente. ¡Ah! Sí, tengo... A ver, es que... ¡Joder! ¡Hustia, tío! Me suelen salir bastante gallos por la mañana, sobre todo cuando grito. Hasta que no tengo una hora, repito, así como Regigigas, de inicio lento. ¡Joder! ¡Joder! Vale, tenemos aquí a Regigigas, chicos. Cállate en paz, coño, me cago en la cona. Mira, mi hermana está dando golpes porque no creo que quiere que grabe. Está dando golpes porque la acabo de despertar. Seguro se habrá levantado, ya habrá despertado a las 6 de la mañana. Pero es que tengo que grabar, tío. Eso que se ha habido era tu hermana. Sí, sí, no, eso era mi hermana, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Es que no podemos grabar tan pronto, tío, frío. Perdona, eso es por agendas. Es por agendas, tío, sí, es que es lo que hay. Es lo que hay. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Mira, podría jugar a las máquinas de estas de coger cosas, los ganchos. Sí. Las manos son lo mismo. Es verdad. Dios, cuidado. Cuidado, cuidado. A ver, no se me va a buguear, ¿verdad? No, en principio no. No quiero rayarme la cabeza, ¿eh? Qué enfado. Ay, que se enfada. No, no, me enfade bastante. Tenemos dos reglas que es tipo normal, chicos. Y tú leas y el vídeo. Y... No sé a quién poner, ¿eh? Pues... Pon a... Alguien con un ataque de lucha. Es que no tengo a nadie con un ataque... Bueno, si tengo a... Lo malo es que tenía puño fuego, acuérdate. Tengo a Poli Roaz. Tenía puño fuego. ¡Va a probar con Poli Roaz! Dios, qué grande es. Hostia. Ahí está. Doble kit. Tiene cuatro brazos, parece. ¡Ah! Sí, sí. Puño dinámico. Evita el ataque. Thunderpunch. Tiene Thunderpunch. ¿También tiene puño trueno? Tiene... ¡Oh, crítico! ¡No! Se ha quedado un PS, Frigo. ¡A un PS! Vaya. Me cago en la cona. Vi con Salamence, chicos. Prueba, prueba. Bueno, da igual quién le lances y luego tienes que elegir. Salamence, aquí está. A ver. Bueno, ¿lo viste en mi episodio, Frigo? ¿El qué? Que se está bugueado. Sí, que sí. ¿A que está bugueado de verdad? Está bugueado, sí. Pero solo para ti. Es que me rayaba ya, ¿eh? Me estaba rayando, ¿eh? A ver. Cuidado que tiene puño trueno. No lo hace, pero lo tiene. Estás confuso. Tío, en serio. Me cago en su madre, tío. De verdad. Venga, tío. Llérete. Madre mía. No va a costar este. ¿Quieres que intente yo? No. Porque lo voy a ganar yo. Tampoco tengo nada con el que enfrentarme, yo creo. Me cago en su cona, tío. El polirroaz. Es el polirroaz el que puede, ¿eh? Yo puedo con Dalalike. Es el polirroaz el que puede. A la Cafran. A ver si hace algo. Vamos allá, ¿eh? A la Cafran. Día soleado. Giga impacto. Me cago en su puta calavera, colega. A ver, no, frío. ¿Qué? Pokegeal. ¿Seguro? ¿No quieres que intente yo? Esto me lo paso yo como que me llamo Fora Oro, ¿eh? Ya te lo digo. Me llamo Fora Oro. Encima que Madrugo me está dando la torrita al pavo este. Pollo dinámico. La torrita. ¡No lo falles! Me cago en su puta madre. Hostia. Te mata del siguiente. Está confuso. Está confuso. Seguirá, seguimos. Está confuso. No, evita el ataque de nuevo. ¡No! Giga impacto, evita el ataque. ¡Evita el ataque! ¡Evita el ataque! ¡Vamos! Me cago en la madre que me parió, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? Ha evitado dos dynamic punch. Dos dynamic punch consecutivos, tío. No se ha herido a sí mismo una vez. ¡Joder! ¿Y si pruebo con probas? Ni de coña, ¿eh? Hombre, pues por tipo no va nada mal, ¿eh? A ver. Pensé que lo habías ganado antes. No sé, tío. ¿Por qué qué es? ¿Qué tipo es este? Roca, ¿no? ¿O es tierra? No, roca, roca. ¡Vita el ataque, tío! Nada, tío. Me quita muy poquito. Y encima te paralizas. ¡Hostia! Déjame una más. Una más con el poli-rath. Te dejo, te dejo. Tranquilo, si eres tu canal. Me cago en la cona. Me está dando la turrita el pavo este ya, ¿eh? Voy a hacer spam. Me voy a pasar por mi canal para ver... ¡Puño dinámico! Joder, evita el ataque. Me cago en mi puta calavera. ¡Dios! Ahí está. Confuso. Seguirá a sí mismo. No seguirá a sí mismo, digo. Seguirá a sí mismo. ¿Prubo yo? Prueba tú. Yo no estoy claro que lo vaya a ganar, pero... Vamos a ver. Con el único que podría derrotarle, yo creo. ¿Con Whiskash? Es que el mejor sería mi inicial, pero son todo tipo fantasmas, mis ataques. ¡Buh! No puedo hacer nada. ¿No hay una mente por aquí o qué? No. Vaya, muy bien. Empezamos bien. Me ha confundido. Y te pegas a ti mismo, por favor. ¡Oh, ya no está confuso! ¡Va, va, va, va! ¿Puedes? No sé. Ahora veré. ¡Hola! No puedo. Hostia, el giga impacto, colega. Hostia, el giga me está rayando, ¿eh? Es que yo no puedo hacerle nada. Tío, me cago en su madre, ¿eh? Puño dinámico. Tío, no evites el puto ataque, retrasado mental. Que fallas tú también, o sea, no... Hostia. Me ha hecho un crítico, frigo. ¿Cómo hacemos esto? No, no. El polirograf puede, ¿eh? Ya, ya lo sé. Solo pasa que es retrasado mental y falla. Ahí está, golpea. ¿Le ha dado? Hostia, dale. Me ha hecho crítico. ¡Me ha hecho crítico! Y le matas, ¿no? O ataca él antes. Y falla. Ya no está confundido. Ya no está confundido. Yo no estoy confundido. Me hace crítico. Me hace que es que... ¡Pah, pa, 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 pa! Bueno, vuelve el cabreo. Y es que has fallado también. ¿No ha sonado? Tu polirograf que se está muriendo. ¿Qué hace, polirograf? A ver, voy a intentar yo. Pero si es que me va a matar con lo que sea, da igual. A ver, chicos, el scythor no puedo, ¿vale? A ver. Porque de un firepunch me mata. De un firepunch estás en la B. Esto no va a aguantar mucho, pero yo que sé. Por probar. Imagínate que falla, yo hago crítico, yo que sé. Hay que estar mucha... A ver, yo sé que puedo, ¿eh? Con el polirograf. Yo sé que puedo. Solo tengo que tener algo de suerte. Es que he tenido muy mala suerte. Yo fallo al giga impacto. Y yo he fallado el hidrobomba. Pues nada. Es muy fuerte esto, ¿eh? Nada. Si yo fallo, pues hasta luego. A ver. Venga, vamos, pola. ¡Vamos! He retrasado este puño dinámico. Quita el ataque. Qué grande eres. Que eres un gran de pie. Está muy fundido, pero no falla confundido. No falla confundido el pavo. Es que solo tienes que darle dos, ¿no? Con dos, vale. Con dos le matas. Un lacona. Dos seguidos. Vamos, polirograf. Dale. Tío, evita el ataque, tío. Siempre, siempre. Evita el ataque de primeras. Ahora dos veces seguidas. Frigo, de verdad, ¿eh? Reza. Hazme un canto gregoriano. Un canto gregoriano, joder. Hostia, por la mañana. ¿Qué cosas me pides? Ya. Over the rainbow. Haz un poco la canción de Final Fantasy X. La de la iglesia. ¿Sabes cuál es? Sí, la conozco, pero no sabría ahora decirla. Esperate, esperate, esperate. ¿Qué? Bueno, da igual. ¿Lo vas a derrotar? Si hace la música, sí. Y cantas. Polirograf, ganas de Pokémon, puño dinámico. Lo golpeó. Lo golpeó. Lo golpeó. ¿Te lo cargas? Lo golpeó. Un PS. No me jodas. No me lo puedo creer. Se ha quedado un PS. Se ha quedado un PS. Me cago en la madre que me parió. Chicos. Vamos a darte el episodio aquí, eh. Si hace falta, ¿no? O sea, con lo fácil. Se iría a ese mismo. Joder. Qué susto, coño. Evita el ataque. Está paralizado. ¿Es esta? Esta es la buena, eh. ¡Oh! ¡Un PS! ¡Un PS! Me mata otra vez igual. ¿La escuchas? ¡Muere! Joder, que ya la escucho. Nada, no puedes, eh. Pero le gano siempre, eh. ¡Deja la música! ¿La dejo? Vale, vale. Mira, soy yo cantando. Esta canción es de ir perdiendo prácticamente, eh. ¡Vamos! Esta es esta. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Coño! Esto siempre lo habrán hecho a la primera, tío. Pero la mala suerte. Es brutal, eh. Es que tiene narices. Espérate. Ahí está. ¡Madre mía! Tiene seis ojos, ¿no? ¡Nos narices! ¿Ya que estábamos? Sí, ahí está. ¡Víctor y fanfar! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Al fin! ¡Eh! Espérate, que la... Mira, que te den... Pero espérate, que tiene que hablar, ¿es verdad? No, no dice nada. ¡Hello, Foragono! ¿Cómo que hello, hijo puta? Me cago en tu cona. Así te lo digo, bro. ¿Te imaginas que ahora se va el barco y nos lleva con él... ¿A dónde? A vivir aventuras... No. ...heteropatriarcales. No. ¿No? Vale. Frigo, ¿tú sabes que hoy...? Bueno, Frigo, te tengo que contar una cosa. Bueno, cuéntame, cuéntame. Te he sido infiel. ¿Con quién? Con una chica. Encima con una chica. Pero, Frigo... Yo te quiero. No puedo seguir con esto. Yo te quiero, Frigo. ¡No puedo seguir con esto! ¿Me has escuchado? Pero, de verdad... Hoy subo un vídeo... Con una chica. ¿Haciendo qué? No te puedo decir nada. ¡Muere! ¡Muere! Soy como Mufasa y... ¡Muere! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Y tú haces... ¡Pah! ¡No! Y ya está. O sea, que me pones los cuernos y me lo cuentas así, tan ricamente. Muy bien. A ver... Mejor que te lo cuente yo que a que te lo cuente YouTube, ¿no? Pues no lo sé. Te ibas a enterar. ¡Oh! ¿Lo has visto? ¿El qué? ¿Drifting? Vamos a hacer un poquito de drifting. ¡Uy! ¡Le he dado la R para salir del barco, Frigo! ¡No sé ni lo que hago, Julio! ¡Qué flipoñas, Julio! ¡Me cago, mi vida! Vámonos. Vamos a... Por lo siguiente, porque... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estaba el...? ¡Uy! ¡Uy! De esta no saldréis. Muy bien. ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti! ¿Dónde estaba el pueblo? ¡Por aquí, por aquí! ¡El pueblo estaba por aquí! A ver, eh... Ya hemos ganado relligigas. ¿Y ahora qué? ¿Qué... ¿Qué enemigos nos quedan por ganar? Arceus, tío. Yo quiero ya a Arceus. Se me está riendo la cabeza con los enemigos. Yo creo que está acojonado, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Yo creo que está así como agazapado, ¿sabes? Como... Como no tenía cuerpo todavía. Sí. ¿Sabes? A lo mejor está ahí en plan... ¡Que no me vean! ¡Que no me vean! ¡Ay, por favor! Se acojona, ¿eh? Te pegamos una paliza si hace falta. A ver. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué temazo es eso, frío, eh? ¿Por dónde no hemos ido? Por aquí, mira. Hay un tío ahí, así que... ¿La banda sonora de Final Fantasy? Suelen ser muy buenas todas, sí. Suelen ser buenísimas. ¡Otro poco común! Hace tiempo que no nos enfrentábamos a ninguno, ¿no? ¿Le das tú, venga? Me lo doy yo. No, 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 es que yo le he dado ya varios con el poli. Yo ya he escuchado, sí. ¡Ooooh! Pues fíjate que la música al final no se salió, ¿eh? ¡Hostia! Se ha matado. Se ha matado Paco. Se ha matado Pacoísimo. Tío, quiero a mi Mikio en el... En el mod. En el mod. En el mod. Conté al final. En el mod. Mod. Yo parlo catalano. El de Molga lo que mete, ¿sabes? Catalano, italiano. ¿Ah, sí? Sí. Las dos cosas a ver. Es que ayer frigo... Bueno, es que no te lo puedo decir porque lo mismo hago un vídeo reaccionando a ello porque... Es demasiado bueno. ¡Hostia! ¡Oh, iba! ¿Qué? ¿Qué? Es un Palkia, ¿verdad? Estás viendo lo mismo que yo. ¿Es un Palkia? ¡Oh, iba! ¿Qué dices? Te juro que es Palkia. O sea, yo lo estoy viendo también. No, no, yo también, ¿eh? Hostia, pero me está pegando una paliza del siglo. ¿Qué hablas? ¡Espectacular! Colega, colega, colega. ¡Espectacular! ¡Ay, ya sé lo que es! ¿Qué es? Una transformación, no es... Lo estoy viendo ahora mismo y no se llama Dialga. Digo, Palkia, perdón. ¿Un Zoroar, quizá? Sí. Tiene que ser algo como eso, no sé. ¿Qué cojones, frigo? Un mote de un Pokémon, no era un Palkia. ¡What! ¿Palkia qué hace ahí, tío? No lo sé. ¡Uh! ¿Será Palkia el próximo que nos vamos a enfrentar? Y nos está avisando o algo. No tengo ni idea. Pero Palkia... Nunca peleamos contra Palkia, ¿no? Siquiera habíamos visto. Como a Dialga. ¡Hala, hasta luego! Dialga sí, pero Palkia no. Sí, sí, Dialga ya... Ya, pero Dialga era el dios Dialga. Palkia no... Nunca se menciona en Pixelmon, ¿verdad? ¿Izquierda o derecha? Eh... Yo qué sé. ¿Aquí hay otro poco? Que voy yo, ¿eh? Pa' ti. Ven para acá, que esto ya me lo fulmino en breve. Pues... A ver, ¿contra quiénes enemigos no nos hemos enfrentado otra vez? Voy a adelantar un poco, ¿vale? Eh... Groudon, por ejemplo. Groudon... Sí, Groudon, es verdad. Eh... ¿Quién más? Deoxys. Deoxys. ¡Hostia, Deoxys! Tú, qué miedo me da, Deoxys. Deoxys te da miedo. Me da un mal rollito, Brito. ¿Cómo vas con el poco común? Con el poco común. Voy. Staraptor. Que ya es algo, ¿no? Voy, que ya es algo, sí. Venga. ¿Qué habla, niño? Me ha reventado el Staraptor. Creo que he visto una construcción por el otro lado del camino. Que se ha visto un poco. Voy a ir al otro. Por el otro, sí. Me está reventando, Frigui. Me está reventando, Frigui. Tejera que es... No, por el otro. No, está jugadero, está jugadero. Oh, ahí está. Puta madre. Se ha visto, se ha visto. ¡Qué puta madre! Ya está. Ya hemos limpiado esto. ¿Dónde estaba el otro camino? Me ha costado. ¿Te ha costado? Me ha costado, me ha costado, me ha costado. Que me ha puesto ahí de un par de Pokémon que he dicho... ¿Cómo mato esto yo, Julio? A mí me ha puesto un palquia falso. ¡Hostia! Joder, otro. Otro poco común. ¡Te abre con Raechu! ¡Raechu! Mira, hay un... Sigue para adelante, si eso, un poquito. No vayas muy rápido. Y para adelante, izquierda, ¿no? Sí, es el único camino que hay, ¿no? ¡Eh! ¡Cómo nadie puede acabar con vosotros! ¡Hostia! Se ha cabreado. Se ha cabreado, creo, sí. Se ha cabreado un tiempo, pero parece que se cabreaba. Creo que se ha cabreado un poco. Ojo a que hay otra, ¿eh? ¡Malditos inútiles! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, ahí veo otro poco común. ¡Ojo! Y otra placa. ¡Que tenga que confiar en ese idiota! ¿En quién? No sé, pero le ha puesto fino. ¿En ese idiota? ¿Quién es el idiota? Bueno, ¿cómo lo seas tú? Pero va a confiar en mí para matarte a ti y a mí. No, no será la primera vez, ¿eh, frío? Ese ya sabes quién fue. Y yo no era. Yo estaba encerrado desde el capítulo 40 y algo. Que no me cuenten milongas. A mí no me vengas con tus cosas. A mí me secuestraron. Yo estuve secuestrado. Para mí Pixelmon 2 fue la mitad de lo que fue en realidad. Sí, para ti, sí. Yo me la tuve que tragar entera. Sí, como todas las noches. ¡Joder! De verdad, de verdad. Madre mía. A ver, ¿y quién es el idiota? Vamos a ver. ¿Cómo vas? ¿Le derrotas o qué? Voy intentando, haciéndolo lo mejor posible, frío. Eh, un Dusclops. Mira, normal. Qué raro se le ve normal. Hombre, a ver. Raro, raro se le ve al tuyo, eh, frío. No, no, no. El mío ya, el normal. Y ahí está. ¿Te das cuenta que aquí no hay Pokémon salvajes? ¿Solo hay Mega Evoluciones? Sí. Es por el mundo de... ¡Ojo! ¡Ojo! En cuantos mate acabaré con él también. ¡Huy va, frío, mira! La pa. ¡Dos estatuas de Groudon! Vale, ya sabemos quién está ahí dentro. ¡Oh, my fucking God! Encima tiene aquí como una especie de reinado y toda la mierda. Es de oro, además, las estatuas, eh. Ahí, Groudon. Tío, no es que te mangastes el Groudon, eh. Mueve pasta, mueve virutita. Es un caña ahí, ¿te imaginas? Te habla como el Team Skull. Con... Con rimas ahí. Me parece... Me parecería curioso que hablara con rimas Groudon, pero... A mí también, la verdad. Pero, eh, tendría su encanto, eh. Sería su rollo, sí. Ahí está, te voy a poner el cual... Lickitung. ¿Sabes lo...? Mira, aquí hay más Pokémon. Wizzin, Mux, Grimer... Voy a poner... Ya está, joder, me lo he cargado. ¿Hay más Pokémon aquí? Sí, hay un Wizzin, un Slowbro, un Zubat. Bueno, 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 Frigo. Último combate. Y ya entramos. Y entramos. Cañita, ¿no? De la buena. Sí. ¡Séppelive! Joder. ¿Qué? Joe Wizzin. Son Pokémon de malvados, eh. Un... Pokémon malvados. Es con Joel... Vaya hostia. Mi hermana de una hostia a la pared, que creo que casi la rompe, eh. Te lo digo, eh. No creo que tenga mucha fuerza tu hermana. No sé, pero ha suelado que flipas, ¿eh? Me asustaste hasta yo Cuando paré de grabar Julio Aquí te espera Aquí te espera, Julio Julio Ay, madre mía ¿Qué es el ataque? ¡Hariyaba! 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 ¡Hariyaba un hada, no! ¡Folaguru! ¡Buena, Folaguru! Y tijera aquí está poco, Folaguru Hoja afilada Y hasta luego ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buel! Mira, mira el... Ya está El pasillo, ¿eh? A ver Quiero ver las estatuas, tío ¡Eh! ¿Qué pone voz? Pero a quién tenemos, a qué... Hostia, Groudon Te ha fumado un par de... Molan las estatuas, ¿eh? ¡Qué guapo, eh! Está mazo de guapo Y de hecho voy a dejarlo aquí justamente ¿Sí, ya? Sí Vale, chicos, pues... Espero que os haya gustado este vídeo Perdonad la voz mía Perdonad las horas Pero... Aún así creo que está de puta madre, ¿eh? Sí, ha estado guay, está guay El tema de RayyGigas ha sido espectacularmente jodido, ¿eh? No me esperaba... De hecho, probablemente ha sido lo más jodido de Pixelmon, ¿eh? Los bosses han sido... Molto difíciles Molto difíciles Así que nada, podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Un saludo, chicos Hasta la próxima ¡Adiós!